¿Sabías que a partir de los 35 años de edad empiezan a disminuir nuestras hormonas cada año? ¿Qué síntomas podemos sentir de que estamos perdiendo hormonas? Piel arrugada, flácida, como que estamos perdiendo tono y se vuelve como papel, sobre todo arrugas en la comisura inferior y superior de los labios. Número 2. Pérdida de masa muscular. Hago ejercicio y no me marco y siento que estoy cada día más aguada o aguado. Número 3. En el caso de las mujeres nos sentimos secas, no lubricamos igual, nos cuesta trabajo llegar al orgasmo y nuestro apetito sexual está bajo cero. Y en el hombre, obviamente también, le ha afectado su erección matutina, tampoco tiene un apetito sexual igual, cada vez está con menos sueños nocturnos y siente que su apetito de joven cada vez lo está perdiendo. Número 4. Mi cerebro no es el mismo, me siento cansado, no estoy tan rápido, no estoy tan ágil.